Nosotros nos sentimos burlados, indignados y tristes. El derecho de la educación es derecho de todo el pueblo y los derechos no se mendigan. Burlados, decepcionados y preocupados por la educación de sus hijos. Así se sienten los padres de familia de la institución educativa Francisco Bolognesi del centro poblado Huancaquito Bajo, en la provincia de Virú. La construcción del colegio inició en abril del año pasado y debió culminarse en 180 días. Sin embargo, este es el panorama. Perfectamente. Aulas prefabricadas, pero no son adecuadas para los niños que son la cantidad. Ya, pues, faltan, faltan como siete aulas, faltan. Todo el tiempo nos paran mintiendo. Tal día van a ser allá, llego, mire, ¿cuántos años están ya? Prácticamente ya se van por tres años que ellos no vienen al colegio. Los fierros están expuestos y por el paso del tiempo se han oxidado. Hay pozos que representan un peligro para los casi 300 estudiantes que alberga este colegio. Por allá está también todo abandonado, las columnas oxidadas, todos los fierros, como usted lo ve, todos están oxidados. El colegio se va a terminar en octubre, por lo menos, y después de repente no se termina este año. Entonces, los alumnos, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a recibir sus clases? ¿Otro año más de atraso? Nos vino a engañar que vamos a traer las aulas prefabricadas, lo vamos a hacer, y a finales, hasta ahorita, no hay ninguna solución para engañar y engañar. Según los padres, la respuesta de la comuna provincial de Virú y el ingeniero del consorcio a cargo no habría más dinero para la culminación de la obra. Mientras tanto, los alumnos deben recibir clases en aulas prefabricadas y de forma virtual. Quedamos a ir a la sesión de consejo y, gracias a Dios, ese día fuimos. Ahí reclamé al señor Andrés Chávez, que por favor no se burle de la población, que no se burle de nuestros niños, que no se burle de los padres que no saben hablar, que no saben reclamar. Eso es lo que nos indigna desde el fondo de nuestro corazón. Para mí la educación es lo principal, es el arma para poder vencer la pobreza y poder vencer su desarrollo. No sé si me equivoco. Ellos estudian tan solo una vez por semana y no es justo en otra institución, estén estudiando todos los días y acá es un día por semana nada más. Y lo que queremos es que ellos pongan su mano en el pecho para que ellos vengan a poder acabar a hacer este colegio. El presupuesto para la obra es más de 5 millones de soles. Hasta ahora los padres solo han recibido indiferencia. La pregunta es, ¿qué acciones adoptarán las autoridades competentes? La atención, ¿no? La atención, ¿qué aceras? Gracias.